en vídeo reflexión de acuerdo digámoslo así tengo que darle la enhorabuena a toda la comunidad por lo menos aquí en españa en el resto de europa en asia en estados unidos en áfrica y en américa digo en toda américa en estados unidos en centroamérica en sudamérica y demás me refiero en américa o sea en españa tengo que darle las gracias por el tema de no dejar de lado a warhammer fantasy darle las gracias más que nada por esa novena edición yo iba a meterme sí o sí en warhammer fantasy yo era un jugador de warhammer de fantasy en el que me cansé un poquito me pasé a 40.000 jugué mucho jugué tal y en los últimos tres años más o menos estoy jugando mucho tal y en cuanto vi que los de la workshop se olvidaron completamente de fantasy sacaron aquellas campañas de del fin de los tiempos con aquellos libretos tan chulos que sacaron y demás las campañas de que se iban a cargar fantasy y dejaron en el aire vamos a sacar la novena edición vamos a sacarlo y más o menos la confirmación de que no iban a sacar de que no lo iban a sacar la novena edición porque aquello me llegó a mí a raíz de conocidos que habían habían puesto su propia tienda dije no me joda macho que se ha encargado el hobby así pues de octubre para acá dije octubre agosto de 2 del año pasado en 2015 agosto septiembre octubre más o menos del año pasado dije mira de perdidos al río de perdidos al mar con el cogería posidón dije mira obviamente en fantasy sea lo que sea sí o sí ya los rumores de que iban a sacar una novena edición la comunidad de jugadores gracias otra vez gente dije mira sea lo que sea muchas gracias gente dije pues si me tengo que dar en octava me quedo en octava juegue con quien juegue que tenga mucha gente para jugar la taberna de bugman un grupo de whatsapp en el que estoy la está moviendo mucho yo me estoy encargando también de mover en la novena era que se llama aquí en españa la novena era ni en inglés es muy bueno en inglés se llaman la novena era en inglés y demás yo lo estoy promoviendo en mi entorno y nadie quiere terminar de dar el paso vale pues yo me encargo de moverlo si me tengo que ir a madrid a tiendas de madrid en goblin trader y demás pues me tengo que ir y todo esto pues vale pues me voy y juego que en móstoles en el corcón en predomina más otras ediciones jugaré a otras ediciones mi entorno no parece que quiera terminar de coger esto yo veo que prefiero jugar a otras ediciones de warhammer como ya ha dicho prefieren jugar a aquí no war prefieren jugar a a otras cositas prefiero incluso jugar a a geosimar pues si prefiero jugar a sigma jugaré a sigma en cuanto a miniaturas me parece un sistema de juego muy bueno en cuanto a miniaturas en cuanto a reglas me parece bastante fácil porque me parece muy fácil pero en cuanto al sistema de puntos me parece bastante bastante simple bastante bastante pobre digámoslo así en cuanto se dignen a hacer algo con el tema de puntos que lo van a hacer este año por lo que tengo entendido este veranito si no ya en junio en julio en agosto incluso septiembre en estos cuatro próximos meses van a hacer algo pero yo prefiero más falta así que otras cosas el juego así si el juego así más a ver cómo lo dejan yo creo que promete el juego dos partidas me gusta mucho a ver cómo lo van dejando promete promete mucho bastante fácil pero para jugar algo parecido a warhammer 40.000 que se queda entre pinto y valdemoro prefiero jugar a 40.000 pero me gusta más fantasy yo lo he dicho varias veces que tiene que pasar algo muy y eso que muchas gracias a la comunidad de la novena era y no mucho más que añadir si os ha gustado el like compartir suscribiros al canal y un saludo chao chao